El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, analiza lo que propondrá este jueves al Parlamento catalán entre la declaración de independencia como le piden algunas formaciones o convocar elecciones para evitar la intervención estatal. El dirigente nacionalista descartó su presencia mañana en la Comisión del Senado de España y estudia la intervención del Ejecutivo catalán mediante la aplicación del artículo 155 constitucional, como lo solicitó el fin de semana pasado el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Puigdemont ha intensificado desde el lunes pasado las reuniones con los diputados y líderes de las formaciones políticas y las agrupaciones sociales que respaldan el proyecto independentista. En la mesa está la respuesta que se dará al artículo 155 constitucional, que incluye al menos dos opciones, la declaración de independencia conforme al referéndum del 1 de octubre. Las otras opciones son convocar elecciones autonómicas para tratar de evitar así la intervención del gobierno español y una tercera podría ser declarar la independencia y convocar a elecciones constituyentes. Notimex.